Fiestas ha abierto el plazo para que las jóvenes sanroqueñas puedan presentar sus solicitudes a diosa o ninfa del carnaval de San Roque 2018. La corte del carnaval estará compuesta por la diosa y tres ninfas, y este es el primer año que esta corte no coincide con la de la faria real, como venía siendo hasta ahora. Ello pretende, en palabras del concejal, potenciar esta fiesta y darle la importancia que le corresponde dentro de la ciudad. Las candidatas deberán haber nacido entre los años 1988 y 2001, ambos inclusive, y llevar residiendo en San Roque dos años como mínimo, salvo constarse fuera por razones de estudio, circunstancia esta que deberá señalarse por la candidata ya acreditada documentalmente. Será requisito también no haber sido ante diosa o ninfa del carnaval de San Roque y acercar las normas que fije la delegación de fiestas referentes al vestuario, actos a asistir, horarios, condiciones generales, etc. Los gastos del vestuario y demás elementos a utilizar serán por cuenta de la diosa o ninfa, y la delegación de fiestas podrá solicitar a las interesadas documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos, así como otra complementaria como fotografía y otros datos.